Hola, hoy vamos a hablar de PC. El significado de estas siglas, PC, viene siendo Personal Computer. Normalmente utilizan una arquitectura de sistema operativo Windows o Linux. Desde hace muchos años se puso muy de moda armar tu propio PC. Elegir cuál era el tipo de disco duro que querías, las memorias, la marca de la fuente de poder, el case más bonito, si lo querías con luces o sin luces. Entonces se adapta muchísimo al término porque estás configurando tu computadora o tu ordenador a tu estilo, a tu gusto. Entonces no puede haber algo más único y que te identifique más que un ordenador personal. En el próximo vídeo vamos a hablar de Hackintosh.